Los ejercicios de pilates te van a ayudar a controlar tu cuerpo. Mejorarás posturas, lograremos movilizar tus articulaciones mientras ganas control de tu columna, fortaleciendo la pared abdominal. Empecemos con esta clase de hoy. Vamos a iniciar en la espalda. Y para calentar piernas, vamos levantando una pierna, despertando ese cuerpo, hacemos flex con el pie, bajamos de velo P por una, exhalo bajo, conecto el abdomen, doblas dos, tres, por cuatro, cinco, moviendo el tobillo, y seis. Cambiamos la dirección, la pierna se queda en flex, doblo hacia el pecho y voy a estirar por el tapete, estiro, una. Quiero que lances la pierna, controlas con el abdomen, dos, exhalo, tres, cuatro, por cinco, y seis. Cambiamos, de velo P con la otra pierna, arriba, flex con el pie, abajo, una, inhalo, exhalo, bajo dos, conecto el abdomen, tres, cuatro, cinco, y seis. nos devolvemos hacia el pecho de la pierna, baja por el suelo, flex, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Llevamos las dos piernas al pecho, vamos a balancear un poquito la espalda, a un lado y al otro, respiras, vas a suavizar los hombros, el cuello, las caderas, muy bien, nos levantamos, y nos vamos a colocar de rodillas ahora, te vas a arrodillar, iniciamos con el gato, flexiono, inhalo, alargo, vértebra, vértebra, hombros atrás, exhalo, conecto el abdomen, flexiono, inhalo, alargo, exhalo, conecto, alargamos, dos más así, flexiono, alargo, y última vez, flexiono, y alargamos. Vamos a caminar un poco adelante, colocamos una pierna atrás, apoyamos los dedos del pie, aquí vamos a movilizar ese tobillo, adelante, atrás, por una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, cambiamos de lado, la otra, y movilizamos, cadera, la que está apoyada, se va a movilizar esa cadera, y el tobillo de atrás, por tres, cuatro, cinco, y seis, de medio lado, vas a apoyar un antebrazo, flexiona las dos rodillas, activa los abdominales como si te jalaran aquí, como la casita de un ratón, voy a abrir un brazo, y para calentar la espalda, conecto el abdomen, flexiono ligeramente, alargo, abro el pecho, exhalo, dos, expandes, y contraes, tres, cuatro, cinco, y seis, muy bien, cambiamos de lado, estamos haciendo un calentamiento rápido de todo el cuerpo, para activarnos, y poder hacer nuestra secuencia de ejercicios de pilates, estiro, y flexiono, conecto, inhalo, abro, exhalo, conecto, abrimos o expandes, por dos, tres, cuatro, cinco, y seis, bien, vamos nuevamente en la espalda, apoyamos pies cerca de las caderas, y ahora enrollamos la columna, activas glúteos, arriba, subo los brazos también, sostenemos, y bajamos lento, articulando, hacemos cuatro veces articulación de columna, inhalo, exhalo, enrollas la espalda, arriba, bajamos, bajamos vértebra a vértebra, inhalo, exhalo, conecto, subo, inhalo, sostengo, exhalo, voy bajando, y la última, inhalo, exhalo, conecto, arriba, inhalo, exhalo, y abajo, muy bien, vamos a llevar las dos manos detrás de la cabeza, elevamos una pierna primero, luego la otra, acá sostenemos, preparamos los abdominales, ahí, exhalo, y abajo, hacemos diez de estos, sencillo, exhalo, una, mantienes los codos abiertos, mentón abajo, dos, miradas sobre las rodillas, tres, cuatro, por cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, nos vamos a quedar arriba, y vamos a estirar una sola pierna, esa pierna baja hasta el suelo, exhalo, flexiono, y cambio de pierna, alternamos, diez, una, exhalo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, controlando la espalda, ocho, nueve, y diez, baja su momento, abrazamos ahora las piernas, nos vamos a ayudar a levantar aquí arriba, buscamos ese equilibrio, y vamos a rodar atrás como una bolita, mantengo la flexión de la espalda, aprieto las piernas, me dejo rodar atrás sin que la cabeza llegue al suelo, exhalo y vuelvo, inhalo atrás, exhalo, vuelvo, inhalo, exhalo, vuelvo, inhalo atrás, exhalo, regreso, dos más así, pelea con ese equilibrio, empieza a trabajarlo más, última vez, muy bien, vas a soltar las piernas, sueltas los brazos, activas los abdominales, mantienes la postura, elevamos un poquito más las piernas, ahí, y vamos a bajar lento, controlas, bajamos, y volvemos al suelo, bien, estiramos una sola pierna, vamos a tomarla por detrás, subo la cabeza, ahora sí, estiro la otra pierna, ahí vamos a sostener, respiras, hombros abajo, y volvemos abajo, vamos a empezar con esta preparación, entonces, aquí, estiro, me concentro en trabajar primero un poco más la flexibilidad posterior de la pierna, subo la cabeza, punta, subo la otra, alargo, ahora vas a tratar de llevar las manos más cerca al tobillo, pero sin dañar la postura, nada de esto, aquí, sostengo, y bajamos, última preparación con esta pierna, estiro, subo la cabeza, estiras la otra pierna, tratas de agarrar más lejos, más hacia el tobillo, la pierna que está elevada, hacia adelante, se proyecta, como si te la estuvieran jalando hacia allá, mientras tú jalas esta, hombros abajo, muy bien, bajamos, y lo mismo con la otra pierna, tres veces, estiro, ahí respiro, puedo mover el tobillo, como me quede mejor, subo la cabeza, busco más hacia el tobillo, estiro la otra, sostengo, alargo, hombros abajo, y al suelo, de nuevo, estiro, aumento mi flexibilidad, subo la cabeza, busco la pierna, estiro la otra, sostengo, hombros abajo, cuello largo, bajo, y la última vez, arriba, estiro, subo la cabeza, agarro la pierna, estiro la de abajo, hombros abajo, bien, bajamos, ahora sí vamos a hacer la tijera, activa, subo las dos piernas, subo la cabeza, la pierna baja, estirada, agarramos hombros abajo, y voy a hacer dos exhalaciones, jalo hacia mí, y abro la de abajo, esto y esto, no es esto, solamente las piernas, hombros abajo, exhalo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, bajo, manos detrás de la cabeza, sostengo, estiro, estiro una sola pierna, rotamos la columna, exhalo, una, alterno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, abajo, respiro, repetimos, y vamos a hacer ahora, dos exhalaciones, aquí, exhalo, uno, y dos, y cambio, una, y dos, muy bien, preparados, vamos por diez, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, de nuevo, vamos a subir, buscando equilibrio, aquí, suelto los brazos, y vamos a tratar de estirar las piernas, puedes ayudarte si necesitas, sostengo la postura, hombros abajo, buscas ese equilibrio, activas, vamos a tratar de subir los brazos, bajo brazos, tomas las piernas, redondeamos la espalda, bajas lento, te ayudas, una más, ruedas como una bolita, buscas el equilibrio, estiro las piernas, hombros atrás, sueltas, sostienes, y despacio, flexionas, y vamos bajando lento, bien, relajamos la cadera, circulitos por una, dos, tres, cuatro, y cinco, nos vamos a levantar, y vamos ahora de rodillas, apoyamos un pie atrás, vamos a empujar el suelo con las manos, activo los abdominales, y vamos a flexionar, llevando la frente hacia la rodilla, o rodilla hacia el pecho, y vuelvo a neutro, exhalo, y bajamos, hombros atrás, por diez, exhalo, una, mueve la espalda, como el gato, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, siete, ocho, nueve, última, y diez, cambiamos de lado, estiramos atrás, hombros abiertos, conectamos, y flexiono, vuelvo, alargo espalda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, última vez, y diez, y acá vamos a la postura, de perro mirando hacia abajo, o el elefante en pilates, apoyamos los talones, vamos a empinarnos, y alternamos el movimiento, de los tobillos, bajo, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, bajo los dos talones, estiro la espalda, respiro, de rodillas, llevamos hacia atrás, las cadenas, respiras dos segundos, inhalo profundo, expando el tórax, exhalo, inhalo, y exhalo, muy bien, redondemos espalda, ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero más activo, vas a apoyar el pie, levantamos la otra pierna, flexionamos, y esta vez, no vas a llegar al suelo, apenas tocas la rodilla, igual enderezas espalda, y flexiona, por diez, uno, dos, tres, cuatro, exhalo, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, cambias, apoyamos la otra pierna, hombros y escápulas atrás, y flexiono, toco, alargo la espalda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, nos vamos ahora a sentar, quiero que estires piernas adelante, los pies en flex, los brazos al frente, vas a imaginar que estás contra una pared, y empezamos a despegarnos de esa pared imaginaria, bajas el mentón, te vas despegando, activas el abdomen, flexiono la espalda, haces una forma de C elongada en tu columna, no quiero que bajes y colapses, aquí, hombros abajo, alargamos vértebra a vértebra, inhalo, bajo los brazos, conecto hombros y escápulas, exhalo, flexiono, activas los abdominales, acá estamos estirando la zona media de la espalda, mantengo los pies en flex, no debes bajar mucho, inhalo, voy enderezándome, alargo vértebra a vértebra, arriba como si te jalaran hacia el cielo, exhalo, bajo, conecto, inhalo, exhalo, conecto abdomen, flexiono, inhalo, alargamos vértebra a vértebra, arriba los brazos, bien, vamos a separar un poco las piernas, a la distancia de tu tapete, ahí, abro los brazos, las palmas de las manos hacia abajo, no hiper extiendas, vamos a hacer una rotación de la columna hacia la pierna contraria, giro los brazos, y vamos a alcanzar el dedo pequeño del pie con el dedo pequeño de la mano, flexionamos exhalando en tres tiempos, exhalo una, alargo, dos, alargo, tres, subo articulando la espalda igual que el ejercicio anterior, abro los brazos, vuelvo al centro, inhalo, roto columna, exhalo, por una, alargo dos, alargo tres, inhalo, exhalo, giro al centro, inhalo, roto la columna, exhalo, alcanzo, abro una, alguien me jala un brazo hacia adelante y este hacia atrás, exhalo, dos, y tres, articulo la columna, exhalo al centro, inhalo, roto, exhalo, bajo una, por dos, tres, inhalo, alargo, exhalo al centro, inhalo, roto, exhalo, bajo por una, dos, tres, volvemos, al centro, roto, inhalo, exhalo, una, dos, tres, articulo columna, y al centro, muy bien, volvemos a la espalda, articulamos columna, ahí voy a sostener, levantamos una sola pierna, aquí conecto que no se me caiga la cadera, vamos a estirar esa pierna hacia arriba, hacemos flex con el pie, exhalo, bajo hasta el nivel de la otra rodilla, conecto el glúteo, punta, y subo por seis, exhalo, inhalo, una, relaja los hombros y el cuello, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, flexiono, sin caerte, levanto la otra pierna, alargo, flex, exhalo, bajo, inhalo, punta, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, flexiono, sostiene, sube un poco más, sin abrir la caja toráxica, despacio, bajo, articulo la columna, vamos a repetir esta secuencia, vuelvo a neutro, inhalamos, exhalo, articulo, subo, sostenemos la postura, levanto una pierna, alargo, flex, bajo hasta la otra rodilla, subo en punta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, flexiono, sin bajar, cambio de pierna, arriba, flex, exhalo, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, flexiono, flexiono, respiro, bajamos, articulo, espalda, y nos queda la última, inhalamos, exhalo, conecto, arriba, levanto, flex, abajo, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, flexiono, cambiamos, arriba, y una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, flexiono, despacio, bajo, muy bien, ahora, vas a levantar las dos piernas, quiero que abras y juntes, esto, aquí, y vamos a alternar una pierna sobre la otra, las manos detrás de la cabeza, subimos, y, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, estiras ahora, abres, y alternas, lo mismo, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, flexiono, igual, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, estiro, más abajo las piernas, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, flexiono, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y quien pueda más abajo va, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, flexiono, si no puede estar abajo, más arriba, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, bien, respiro, vas a mantener el cruce, manos al suelo, y vamos a elevar ligeramente las caderas y la zona lumbar, aquí, exhalo, bajo, y alejo las piernas, exhalo, inhalo, exhalo, por tres, cuatro, y cinco, cambiamos, y, inhalo, exhalo, una, es apenas la zona lumbar, no subas mucho, dos, tres, cuatro, y seis, descansamos la espalda, ejercicios como estos están contraindicados en algunas condiciones y patologías, por ejemplo, en la osteoporosis están contraindicados, en hernias de disco, también pueden estar en contraindicación en artrosis de columna, hay variaciones para estos ejercicios, en la escuela virtual de osteomujer, yo les enseño variaciones de ejercicios que te van a fortalecer, usando el método pilates y otras técnicas, pero que te van a proteger y vas a mantener segura tu columna, te dejo la información en la descripción del video, y por aquí arriba también te dejo información sobre la escuela virtual, muy bien, continuamos, elevamos las dos piernas, subo la cabeza, vas a abrazarlas hacia ti, estiras, hacemos un círculo con los brazos, y recogemos piernas, inhalo, exhalo, una, dos, tres, como nadando, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, nos balanceamos y arriba, busco el equilibrio, una vez más, buscamos esa postura, estira, hombros abajo, sostengo, y muy bien, vamos boca abajo, nos vamos a apoyar en el estómago, apoyo los antebrazos, quiero que empujes el suelo aquí, activas, imagina que vas a salir volando, paralelo al piso, y vamos a hacer dos pataditas hacia las caderas, hacemos una, dos, estiro y cambio de pierna, y lo vamos a hacer con exhalación al flexionar, uno y dos, y exhalo, inhalo alargando, exhalo, alargo, seguido, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, apoyo manos, vamos arriba, apoyamos los pies, nos levantamos, estiras, te empinas, activamos piernas, bajo un talón, me empino, y cambio, por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, hacemos una articulación de gato, alargo la espalda, conecto, exhalo, inhalo, alargo, y última, exhalo, alargas, muy bien, y nos vamos incorporando, brazos arriba, inhalamos, exhalo, libero, inhalo, arriba, exhalo, libero, y última vez, inhalo, arriba, y exhalo, liberamos, muy buen trabajo, gracias por acompañarme en la clase de hoy, de pilates, para que puedas activar todo el cuerpo, hicimos un poco de cada movimiento, para que experimentes los beneficios de este método, que te ayudan a la estabilidad de tu columna, a mejorar posturas, a fortalecer los abdominales, músculos del core, de la espalda, de los hombros, y te van a ayudar para cualquier actividad de tu vida diaria, o cualquier práctica deportiva, te recomiendo muchísimo que practiques pilates en tus semanas de entrenamiento, como siempre, no te olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle a la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video, tenemos compañía por acá, y te dejo más clases para que puedas disfrutar de ejercicios, si él quiere hacer el gato y les encantan los tapetes de ejercicio, para que tengas más clases para ti, un beso gigante, ¡Chao, chao! ¡Valentín, no me dañe mi tapete!